De manera que no sabemos lo que pasará. Yo creo que es evidente que Puigdemont no va a poder ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña. A estas alturas parece evidente que la solución más sensata, más razonable, es que tuvieran un candidato o una candidata diferente, que respondiera a la mayoría que ha salido de las urnas. Recuerdo que las últimas elecciones las convocó Rajoy en virtud del artículo 155 y, por tanto, sus resultados son unos resultados que tendrían que desembocar en un gobierno que yo creo que tendría que restablecer como elemento en sentido común. La normalidad institucional y constitucional. Creo que si no han aprendido algunos independentistas dónde está el precipicio, desde luego que no vengan a buscarlo Europa porque aquí lo tienen clarísimo.